¡Mega Noticias San Luis, Río, Colorado! Con Marisela Díaz Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué le gusta de siempre? Les saluda Marisela Díaz, Sojeda. Bienvenidos a la información a nombre de todo el equipo que hace posible Meganoticia. Les damos las gracias por permitirnos entrar un día más ahí a su hogar y mantenerlo como todos los días. Muy bien, informar los acontecimientos más relevantes que suceden aquí en San Luis, Río, Colorado y su valle. También le recordamos que estamos a través del 53-50077, número directo del estudio, 653-105-7332 por WhatsApp y www.meganoticias.mx Así que con todas estas fórmulas de comunicación ya estamos listos. Iniciamos. Hoy en Meganoticias Comerciantes preocupados por la inseguridad piden audiencia con el alcalde 1.500 delincuentes libres en nuestras calles Alcalde exige a diputados legislar las leyes Aumentará el tiempo de espera para el cruce a Estados Unidos Campesinos hacen llamado a los ejidatarios para plantear problemáticas del campo a las autoridades Todo esto y más en Meganoticias a continuación Se cerrarán hasta dos líneas ahí en el cruce fronterizo Así que las largas filas y la espera va a estar vigente A causa de que el mes pasado cruzaron 95.000 migrantes en todas las garitas fronterizas de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dio la orden de transferir oficiales de Nogales, San Luis, Arizona y California a Texas, ya que existe una gran cantidad de estos que cruzan diariamente Esto provocará que el cruce peatonal, de automóvil e incluso la Sentry por parte de Arizona se vean afectados retrasando a quienes desean pasar al país vecino, declaró el alcalde de la ciudad de San Luis, Arizona Si vas a cruzar, pone a trabajar, pone a consumir, pone a ir a comer, a cenar, a todo, o sea, todo se va a poner más despacio Yo sé que hay mucha frustración porque ahora las líneas, la espera es dos horas, tres horas, hasta cuatro horas a veces las fin de semana Entonces, pues se me avisó que van a haber más esperas ahora Aseveró que el mes pasado, 35.000 migrantes cruzaron por la garita de Arizona, provocando que los albergues de Yuma se llenaran Dijo que Phoenix y Tucson se encuentran en la misma situación, por lo que no pueden trasladar personas Declaró que se encuentran en la espera de las autoridades federales por parte de Washington, D.C. para resolver este problema Ya que el alcalde reiteró que no cuenta con recursos para mantener la excesiva cantidad de migrantes que poseen Y mucho menos para atenderlos con medicamentos por venir del extranjero Julio Espinosa, Meganoticias Y se esperan 2.500 migrantes más A pesar de que los turnos fueron asignados a los migrantes para el cruce de frontera al país vecino Se anunció que otra caravana con 2.500 personas se encuentra en Tapachula, Chiapas Estas la integran centroamericanos, cubanos e incluso africanos provenientes del Congo Ya que al ver la facilidad que Estados Unidos otorga con los asilos políticos Se ha convertido en una actividad atractiva, comenta el dueño del albergue Don Sean en Selvío, Río Colorado Está evolucionando Y ahorita ya viene compuesto por mucha gente cubana Gente del Congo, del África Y sin temor a equivocarme Te puedo adelantar Que ya lo he hecho Anteriormente había dicho que iba a llegar gente de allá Va a venir gente de otras naciones Que al mirar con qué facilidad se están quedando aquí en Estados Unidos van a optar por venirse Dijo que los provenientes de otros continentes son monitoreados para la aplicación de vacunas y prevención de salud Estando en coordinación con el médico de la jurisdicción 6, Marco Antonio Ramírez Guacamatsu Agregó que en el municipio, en caso de llegar dicha caravana, podría albergar a una gran cantidad de personas Si se trabajara en coordinación con el ayuntamiento y con las entidades federativas y estatales Pues es la única manera en que sí podríamos darle alojamiento a miles de personas Externo que de los 350 migrantes que residen el municipio 40 viven en la casa de Don Sean Otra parte de la población renta hogares a la espera del llegue de su turno Ya que el miedo de volver a su hogar de origen por la violencia perdura en cada uno Julio Espinosa, Meganoticias Pues eso se está saliendo de control Ya ve usted hasta, pues se va a ver perjudicado el pase, la espera en la línea Precisamente porque en Texas es donde más problemas se está teniendo Y como ya lo escuchó usted, 750 personas que trabajan en aduanas fronterizas Pues van a ser reubicados hacia el apoyo para las patrullas fronterizas Porque finalmente más el flujo de gente que entra y ellos ya no pueden con esta situación Y las cosas se están poniendo cada vez más difícil Y también para quienes se les pone difícil y piden apoyo de seguridad Son los comerciantes de la ciudad La preocupación por la situación de seguridad en Salirro Colorado se externó en la reunión emitida a las 10 de la mañana Por parte de los 27 empresarios del municipio Encabezados por el delegado de Coparmex, Eric Marino Payán Declaró que en anteriores ocasiones se propuso al alcalde municipal, Santos González Yescas El otorgar información que beneficie a los cuerpos policíacos Como el uso de cámaras de los establecimientos Las cámaras de videovigilancia que como cada quien tenemos Buscando siempre la seguridad propia de nuestros empleados Y la forma en que se pueda vincular esto con seguridad y profesionalismo Y que se establezca un plan o se reforme un plan, si ya existe Y que sea esto de forma pública, dado que es preventivo Consideramos que puede ser público el actuar en un cambio o uno nuevo En el plan de la estrategia de seguridad Declaró que en base a estadísticas realizadas por Coparmex Dictaminaron que de 7 de cada 10 empresarios Han sido víctimas de algún modo por temas de inseguridad Y en base a investigaciones Concluyeron un incremento del 55% a temas violentos en el estado de Sonora Hemos tenido que reacondicionar nuestro presupuesto Y nuestros gastos en nuestras empresas Y dirigir un renglón de seguridad privada Eso representa un gasto importante en nuestro presupuesto de egresos como empresarios Quiero decir máquinas, cámaras, seguridad privada Y varias acciones que algunos de los que estamos aquí hemos tenido que hacer El presidente municipal dijo que existe un índice de 1.500 delincuentes libres en la ciudad Y por ello se deben presionar a los diputados para legislar leyes que encierran a quienes sobran ilícitamente Por último, dijo que el recurso de Fortaseg llegará pronto Y será utilizado para inversiones policíacas como se tenía previsto Julio Espinosa, Meganoticias Pues todo lo que sea de seguridad lo necesitamos aquí en nuestra ciudad Como usted también ya escuchó Tuvimos la oportunidad de entrevistar al secretario de Seguridad Pública del Estado David Anaya con el programa Tetaviate Y nos comenta pues que ahí todos los niveles de gobierno Así como también los niveles de seguridad Están reunidos precisamente para combatir la delincuencia El crimen organizado y muchísimas otras situaciones que se aquejan aquí en nuestra ciudad Pero la seguridad como lo hemos señalado anteriormente No nomás la hace pues el gobierno Sino que nosotros también tenemos que poner ese apoyo que se necesita Para cuidarnos unos con los otros Vámonos a breves informativas de San Luis Río Colorado Omapas invita a la ciudadanía a que se acerque a regularizar sus adeudos con el organismo Ya que de esta forma contribuirán al desarrollo y seguimiento de más obras en la ciudad El titular de la paramunicipal Carlos Sánchez Santa Cruz Comentó que se tiene un adeudo de cartera vencida de 600 millones de pesos Mismo que se ha logrado disminuir poco a poco Gracias a la respuesta de los usuarios que acuden a solicitar convenios Y los que generan su pago puntualmente Por otra parte informó que cualquier persona interesada en regular su situación Puede solicitar un convenio en las oficinas de Omapas Que se ubican en la avenida 16 de Septiembre y calle Sexta En horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde El delegado del Golfo de Santa Clara Adán González Castañeda Informó que este año se tiene planeado realizar una serie de actividades diferentes A las que se acostumbran a hacer en esta próxima Semana Santa en el poblado Dentro del calendario de eventos se tiene previsto organizar una carrera de caballos Juegos como el palo encebado, torneo de voleibol, demostración de baile Presentaciones de grupos musicales locales y lucha libre Esta serie de actividades son con el fin de que los turistas Tanto nacionales como extranjeros puedan disfrutar de unas vacaciones agradables Y una sana convivencia Además comentó que al entrar al poblado a golpeños Se pedirá a los automovilistas una cuota voluntaria de 50 pesos Esto con el fin de reunir fondos que serán destinados para mejoras del lugar Así como también para la adquisición de unidades escolares Apoyos en deporte y apoyos fúnebres, entre otros El delegado hace una recomendación especial a las personas que cubran en estas fechas a las playas del Golfo De que la basura que generen durante su estancia La depositen en los contenedores que habrán en sitios estratégicos Con el objetivo de mantenerlas limpias en beneficio de todos La Dirección de Seguridad Pública informa que se registró un accidente tipo choque A las 7 horas del día viernes 29 de marzo En la carretera San Luis Río Colorado, Estación Rígito Los hechos ocurrieron cuando un vehículo Chevrolet S10 color guinda Con placas de circulación del estado de Arizona Conducido por Luis de 20 años de edad Transitaba sobre la carretera rural San Luis Rígito hacia el norte Y realizó maniobra para rebasar Debido a la falta de precaución Impactó a un automóvil Honda Accord 2003 Color blanco sin placas de circulación Conducido por Alma de 24 años de edad Que le antecedía en la marcha Me da risa que las personas nos dicen Me felicitas a mi esposo Pero no me dicen quién es su esposo Así que pues es muy importante Que me pongan los nombres, los apellidos Y toda la información Porque pues así ¿Quién es el esposo de Alejandra? Pues no, no sabemos Y nos dicen que en el ejido hermosillo No pasa la basura por la calle Solo por las avenidas y callejones Tenemos así ya meses Así que les hacemos un llamado A obras y servicios De Baja California Para que ahí en el ejido hermosillo Por favor pasen a recoger Esa basura Buenas noches por favor Manden a los de la perrera A Lirios B y calle 24 Es un perrerío Dice su dueño No los amarran Y la gente Que pasa por ahí Casi se la comen Así que ahorita Mandamos este reporte A control animal Vámonos a una pausa comercial Y continuamos con más información Más adelante Tarjetas de 68 y más Llegarán en abril Y gracias por continuar con nosotros Y tener ese buen gusto De mantenerse bien Informar a través de la señal De Meganoticias San Luis Muchas gracias A Angélica Villalobos A Beto Villalobos Y también a la familia García Peralta Y Rosa Martínez Que están presentes El día de hoy Con nosotros Y en reunión Extraordinaria de Cabildo Se aprueba El envío A las autoridades Federales y estatales De la solicitud Para bajar recursos Para el subsidio De Fortasec En reunión Extraordinaria de Cabildo Se aprueba El envío A autoridades Federales y estatales De la solicitud Para bajar recursos Del subsidio Fortasec El cual tiene Como objetivo Reforzar la seguridad Municipal Con vehículos Equipamiento Y capacitación Para los elementos Policíacos Comenta el presidente Municipal Santos González Yescas Aquí no estamos Haciendo creadores A 16 millones 254 mil 494 pesos Que es para Patrullas Que van a ser 9 4 patrullas Y 4 picap Patrullas También Para equipamiento En eso va a ser Como 6 millones De infracción Va a ser equipamiento Y va a ser Para capacitación Lo mismo Pero la buena noticia Es que De 10 millones Que nos apoyaron El año pasado Ahora ya subió El 60% El recurso Se espera Este disponible En el mes de abril Por su parte El regidor Martín Ortega Mencionó La necesidad De recursos De otra índole Que motiven Al personal En capacitación El responsable De la comisión De seguridad Regidor Manuel Santeliz Comentó al respecto Que es un compromiso Que se hizo En campaña Que sabemos Que nos faltan Más elementos Y vamos entrando Estamos esperando Que nos llegue Que llegue Totalmente El presupuesto Y lo platicamos Ahí También se lo hice Llegar ahora Que vino Alfonso Durazo También Y viene Bastante apoyo Créeme Para seguridad Y esto Se va A fortalecer Más Todavía Eso Ya lo Habíamos Comentado Nomás Que no Lo habíamos Hecho A decírselo Pero si Ya estaba En el programa En cuestión De becas Para los policías Aumentarles El sueldo El presidente Reafirmó Que el recurso Fortasec Tiene rubros Específicos Para ser utilizado Pero se tienen Proyectos Para invertir En el mejoramiento De las instalaciones Del SECAP Con el objetivo De que tenga Una figura Más institucional Para reclutar A personas De toda la región Y tener Un mayor número De elementos De seguridad Iván Mesa Meganoticias Y la unión De ejidos Productores De energía Renovable De Sonora Realizará Reunión Con autoridades Y funcionarios Relacionados Con el campo La unión De ejidos Productores De energía Renovable De Sonora Realizará Reunión Con autoridades Y funcionarios Relacionados Con el campo El 13 de abril En donde se presentarán Proyectos sustentables Además de plantear La problemática Que les aqueja En la región Comenta Carlos Ariel Espinosa López Presidente De la unión Los comisariados Ejidales De Sonorita De Puerto Peñasco Y de San Luis Río Colorado Y un grupo Considerable De Caborca Estarán No solamente Presentando Proyectos Productivos Sino que También Habrán De plantear La problemática Que aqueja A cada una De las comunidades Ejidales Espinosa Comenta Que entre los Proyectos Se propone La producción De gas butano A través Del procesamiento De basura Reciclaje De agua Entre otros Proyecto Acuícola O el proyecto Que nosotros Le llamamos De triple Propósito Que es Pesca Con la Tilapia Agricultura Con el Nopal Y ganadería Con borregos Y ganado Caprino En cuanto Al problema Que se ha Tenido Con el Abasto De agua Espinosa Declara Que se está Trabajando En proyectos Que aprovechan El uso Racional Del recurso Por último Hace un Llamado A los Ejidatarios Para sumarse Al evento Y participar Iván Mesa Mega Noticias Y la Generación De combustible Con gavilla De trigo Es un Proyecto En el Cual Trabaja El maestro Carlos Contreras La Generación De combustible Con gavilla De trigo Es un Proyecto En el Que trabaja El maestro Carlos Contreras Con la Finalidad De contribuir Con el Medio Ambiente Aprovechando La basura Y paja Después De la Cosecha Tal Proyecto Inició Hace Más De un Año Comenta El maestro Nosotros Vimos La posibilidad De implementar Algo Benéfico Y que sirviera Con la Basura Porque Básicamente Es basura Lo que es La paja De trigo Y que Beneficiar A ambas partes No tanto Al ambiente Al ciudadano Como Al bolsillo Básicamente Dicho combustible Es a base De bioetanol Y puede ser Utilizado Para automóviles Motocicletas Incluso Transporte Pesado Realizando Los aditamentos Necesarios Carlos Contreras Habla También De los Beneficios Que obtendrían Los campesinos Al no quemar La gravilla De los campos Ahí la confusión Que hay Es de que Es que Si yo No la quemo Voy a gastar Más en retirarla Pero si Compara los gastos De lo que Retiraste Contra lo que Invertiste Te das cuenta Que inviertes Más Cuando vuelves A fertilizar Y vuelves A agresar Los nutrientes A la planta De manera Química Entonces Al no quemarla Se están Regenerando Los propios Nutrientes Se están Manteniendo Dentro del Suelo Y lo que Te va Provoca Esto Es reducir La cantidad De fertilizantes Que vas a utilizar Para finalizar El maestro Contreras Declaró Que se está Gestionando La inversión De empresas Que puedan Interesarse En el proyecto Para comercializar Iván Mesa Mega Noticias Y mire Usted hace Un momento En la libertad Y la calle 12 Se tuvo Un accidente Un choque Donde una mujer Fue la responsable El accidente Se dio Cuando la mujer Se transportaba Por la libertad Y 11 Hacia la 12 Al dar vuelta A la izquierda Para ir a la Carranza Pierde el control Y se va En contra De una palma Que se encontraba En el pabellón Según los testigos El carro Que es un Ford Mustang Gris llevaba Llevaba buena velocidad La mujer Sale del carro Por sí misma Con pequeños Golpes En la cara Así que Pues a veces El ir Con el celular A veces Una llamada O una distracción Fallas mecánicas Se desconoce Cuál es el motivo Pero lo que sí Les podemos decir Que la mayoría De los accidentes Son provocados Por nosotros mismos Por no tener nuestros sentidos Bien puestos En el volante Y a veces Hablando por teléfono A veces Contestando Hasta Mensaje Muy importante También Llevar el Cinturón De seguridad Pues mire Gracias a Dios Nada más La señora Partió la palma En dos Pero pudo salir De su carro De todas maneras Pues tiene que ser examinada Porque muchas veces Los golpes Son internos Y hace un momento En redes sociales Pudimos ver Que ahí En el callejón Chiapas Y ocho Una presentación Una movilización Y estaban presentes Gendarmería Policía municipal Policía forense Al parecer También anda por ahí A mic Porque Están Cateando Una casa Ahí en el callejón Chiapas Y ocho Muchas versiones Se dice Nada Nada se tiene Aún Concreto Que es lo que está Pasando Pero el operativo Hasta A este momento Continúa Aún las autoridades Correspondientes En el transcurso De hace Media hora Estuvimos tratando De investigar Que es lo que está Pasando ahí En el callejón Chiapas Y ocho Y no se tiene Nada 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 en concreto Así que vamos a esperar A ver que Nos dicen Las autoridades Al respecto Por qué Tanta Movilización Eso es lo que les digo Pues ahorita Hay ese apoyo De gendarmería Aquí La presencia También En coordinación Con la policía municipal Pero en este caso No sé por qué Parece que andaba ahí Forense También el equipo Y a mic Algo Algo grande Están Investigando En esta ciudad Nos vamos a ir Una pausa comercial Y continuamos Con más información Gracias por continuar Con nosotros Activos Están nuestros Amigos Cibernéticos Que nos siguen A través de redes sociales Así como También Por línea Telefónica El 53 500 77 O por WhatsApp 653 105 73 32 Aprendas Se lo apúntelo Porque usted Nunca sabe Cuando nos podrá Necesitar Una buena Información Y le va a tocar Ser la parte Informativa De este noticiero Y van a llegar Recursos Para los policías Pero seguirá Igual ya que no Están capacitados Pero bueno Pues esperemos Que con esos Recursos De Fortasec Nos ayuden a que Se capaciten Tengan mayor equipo Y con esta Coordinación De todos los Elementos Pues se logre Se logre Mejorar la seguridad Aquí en nuestra Ciudad Y por otra Y por otra parte Un saludo A la familia Sánchez Que está presente Aquí con nosotros Y el dolor En los dientes Es resultado De la formación De placas Dentobacterianas Dice que es la Causa principal De la caries Y de las Enfermedades De las Encillas Además de ser Un principal Problema de salud Vocal Es la enfermedad De mayor incidencia Y prevalencia Seguro El doctor Ramón Rojas López Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Y la Inflamación De la pulpa Dental Es la que Provoca El dolor Se encuentra Al interior De los dientes Incluyendo Los molares En un espacio Llamado Cámara Pulpar La inflamación Se presenta Como consecuencia De una lesión O irritación Que en la mayoría De los casos Es causada Por las caries Dental Otro factor Que causa dolor Son la erupción De Algunas Traumatismos Y menores Porciones Accidentes Con objetos Metales Y extracciones Y otras Pues consecuencias Que se tienen Al no ser Atendidas En forma oportuna La caries Avanza Disolviendo Y destruyendo Los tejidos Calcificados De los dientes La interacción Entre los alimentos Y la bacteria De las placas Dentobacterianas Producidas Produce Ácido Que Destruye La estructura De la dentadura Otra causa Que ocasiona dolor Son las enfermedades De las encías Que afectan Los tejidos De Pues Los tejidos Esos que sostienen Los dientes Así que Para evitar Estas caries Es muy importante Que usted Tenga Un adecuado Este Pues Mantenimiento En su En su boca En sus dientes Y que es Lo que debe De usted Hacer Es pues La técnica Del cepillado Así como También Utilizar El hilo dental Que muchas veces Pues lo dejamos A un lado Pero no Es hilo dental Es pasta De dientes Un buen cepillo Una técnica Adecuada Y también Recuerde usted Los enjuagues Bucales Por lo menos Una vez Al día No lo digo yo Lo dicen los Expertos Ahora sí Ya me salió Inauguran Exposición De fotografía Y viajes En América En la Casa De la Cultura Por la doctora María Amparo Correa Inauguran Exposición De fotografía Viajes En América En la Casa De la Cultura La cual Es un compendio De imágenes Que muestra La belleza Del continente Americano Con la finalidad De compartir Con la comunidad Los diferentes Escenarios Culturales Comenta La doctora María Amparo Correa Aranda Expositora Del material Cada foto Tiene un significado Es cultura Es conocer Nuestro país Y fotos De Sudamérica Hay una foto De Estados Unidos Que es el Álamo Es conocer Nuestro país A través De esas fotos Las imágenes Fueron capturadas Por la doctora Y su marido El doctor Raúl Capiz Y decidieron Compartirlas Con la comunidad Por el cariño Que le tienen A San Luis A pesar de no ser Originarios De esta tierra Yo aquí tengo 34 años De mi vida Viviendo Y yo amo Esta comunidad Este lugar Y vivo muy a gusto Y la gente Mis pacientes La gente Con la que Convivimos No solamente Son pacientes Son amigos Y pues yo Quise compartir Esto que tenemos Con nuestra comunidad Para finalizar Amparo Correa Invitó a los sanluisinos A disfrutar De la exposición La cual permanecerá En el Centro Cultural Durante el mes de abril Iván Mesa Mega Noticias Y el presidente Y el presidente municipal Santos González Yesca Se reunió La mañana De este viernes Con la Con el Filantropo Estadounidense Doctor John David Arnold Quien es fundador Del PEP Es Portable Practical Education Preparation Por siglas En inglés El motivo De esta reunión Fue Conocer el trabajo Social Que ha realizado John David Arnold Y poder crear Proyectos Y programas En coordinación Con el 28 Ayuntamiento Para el beneficio Del sector Más vulnerable De aquí De nuestra ciudad San Luis Río Colorado En el tema Relacionado Con servicios Médicos Y la educación Durante la charla El alcalde Conoció De primera mano La actividad Que el fundador Del PEP Tiene en Arizona Principalmente Que puede Pues hacer De provecho Para nuestra Comunidad También Estuvio presente La directora De turismo Rebeca Shin El presidente Del comité Ciudadano De seguridad Miguel Sandoval Y también Pues quienes Compartieron Ahí Sus conocimientos Sus necesidades Y sus experiencias Buena Pues Buen proyecto Para nuestro Salud Todo lo que sea De mejora En nuestra sociedad En nuestra ciudad Bienvenido Vámonos a una pausa Y continuamos Y las personas Que son beneficiadas Que ya se registraron Para el programa 68 Y más Podrán sacar Esta ayuda Financiera Por medio De una cuenta Bancaria Ya se cuentan Con las cédulas Para el registro A adultos mayores Que estén En el programa 68 Y más Esto servirá Para que los usuarios Por medio De una cuenta Bancaria Puedan retirar Sus ingresos Bimestrales Directamente Siguiendo con el plan Del presidente De la república Andrés Manuel López Obrador El delegado federal De programas integrales Comentó que están A la espera De la apertura De la base de datos Para el ingreso De estos Van a seguir Llegando más cédulas O sea Hubo un corte Tenemos aquí Cerca de 750 Pero nos van Ir llegando Conforme Vayan Vamos registrando Nos van Ir llegando Para ir validando Primeramente Las personas Que no son Clientes De ningún banco Que no están Incluidas En el pago De cheque Que van Y cobran A telégrafo Hay personas Que no están En ninguna De esas Comentó que Algunas personas De la tercera edad No cuentan Con ninguna Cuenta bancaria Por lo que Se les dará Prioridad A ellos Principalmente Por otra parte A quienes ya Cuente con Alguna tarjeta De ahorros En alguna sucursal Estos serán Canalizados Por medio De sistema Para depositarle Su respectiva Cantidad El programa De adultos Mayores Es una ley Está el gobierno Federal Obligado A depositarles A pagarles A los adultos De 68 Y más Los 2.550 Peso Bimensual Nos metemos A una parte Donde nos arroja La información De que esa persona Es cliente De algún banco Y ahí Le depositamos Su participación Agregó Que los adultos Mayores Que se registren De aquí en adelante Y hayan cumplido Sus 68 años Desde el año pasado Se les depositará Los bimestres Correspondientes De enero Hasta junio Cumplió Sus 68 años Después de enero Se les dará Su bimestre Correspondiente En adelante Por lo que Exhortó A todos Para registrarse Y no perder La oportunidad De obtener Un ingreso extra Que por ley Les pertenece Julio Espinosa O un poquito más Bimensuales Dijo Ramón Delegado De estos programas Federales Todavía aún Faltan como mil personas Para registrarse Y también Me comentaba Él Que pues Hay personas Que no quieren Hacerlo por vergüenza O también Los hijos Dicen Bueno padre ¿Cómo vas a recibir O madre Esa ayuda? Pues tenemos que entender Que es una ayuda Para ellos Y a nadie Le cae mal Esta cantidad De dinero Bimensual Y bueno Finalmente A lo mejor Usted siempre Ha querido Ayudar A otras personas Pues mire Ahí va a tener Este ingreso Para usted Poder compartir Porque recuerde Que la abundancia Es dar Y recibir Vámonos Una pausa comercial Y continuamos Con más información Pero antes ¿Qué les parece Si nos vamos Al clima? Sí, al clima Hola ¿Qué tal amigos? Qué gusto Saludarles Estas son las condiciones Que estaremos viendo En la región Hacia las próximas horas Vea usted Casi no hay elementos Que hagan cambiar La temperatura Aquí en Sonora De manera que Sigue acumulándose El calor Y siguen subiendo Las temperaturas Vámonos al detalle Y le cuento Que este sábado Lo que estaremos Viendo en el norte Sonora Es tiempo soleado La temperatura Se mantiene Ligeramente arriba De promedio En Santana Estoy esperando Los 27 grados Hacia el sur De la entidad Bajan poquito Las máximas Ya ve que habíamos Estado en los 36 Bueno Para mañana Vamos a estar viendo Los 32 Eso sí Las mínimas Se quedan altas En el rango De los 14 Salud El río Colorado Con la temperatura Sin mucho cambio Para estos próximos Cinco días En Nogales Ya se nota Más calorcito Ya temperaturas Entre los 25 Y 26 Y las mínimas Pues ya ni en broma Vuelven a llegar Al cero Por lo menos No en esta temporada Guaymas Con algo de nubosidad Temperaturas merodeando Los 30 30 para Guaymas Acuérdense que son como 36 de Ciudad Obregón Y en Obregón Baja un poquito La expectativa De temperaturas máximas Esperábamos Originalmente Hasta 35 Nos vamos a quedar Entre los 32 Y 33 Ya en la siguiente semana Habrá de subir Más la temperatura Y hermosillo 31 Para este sábado Y en los próximos días Aumenta la temperatura Ya se va muy cerca De los 35 centígrados Este es el pronóstico Del tiempo Yo me encargo De que sea preciso Usted encárguese De que sea útil Claro que sí Nos vamos a encargar De que sea útil Muchísimas gracias Por el favor De su atención A nombre de todo El equipo Que hace posible Meganoticia Los invitamos A que mañana Si usted Por algún motivo No nos pudo seguir A través de nuestras Plataformas A través De Meganoticias En Megacable O en Megacanal Pues a través Del canal 151 También lo invitamos A que no se pierda El resumen Fin de semana Con mi compañero Julio César Espinosa Así que Después se queda Sentadito Porque viene Un programa Muy interesante Para ustedes Que es El programa De a fondo Ahorita Pues también Quédese con nosotros Víctor Mendoza Lambert Hilario Lea Con toda la información A nivel estatal Recordando Que este es un esfuerzo De comunicación Nogales Guaymas Obregón Y San Luis Río Colorado Y por supuesto Hermosillo Para llevarle Toda la gama De los eventos Más relevantes E importantes Que suceden A nivel estatal Por mi parte Agradezco El favor De su atención Los invito A que pasen Un magnífico Fin de semana Están en compañía De toda su familia Y el lunes Aquí los esperamos No nos fallen Un magnífico Gracias por ver el video.